El candidato a la reelección Hugo Chávez cerró en la avenida Bolívar de Caracas su campaña electoral para los comicios presidenciales del domingo. Enfatizó que la victoria está asegurada. Reiteró que él representa el futuro y que el domingo se está jugando la vida política. Hizo un llamado a toda la militancia a levantarse muy temprano para votar y garantizar el triunfo desde muy temprano. Enrique Capriles Radonsky, candidato presidencial, cerró su campaña electoral en Lara. En la avenida Venezuela de Barquisimeto expresó que un buen presidente gobierna para todos sin sembrar división ni odio. El candidato a la reelección Hugo Chávez llamó a organizarse y a votar temprano. Dijo que la avalancha bolivariana de gente que lo acompañó en su cierre de campaña debe convertirse en votos. Enrique Capriles en su cierre de campaña en Cogedes expresó que el voto puede más que el chantasque. En su cierre en San Fernando de Apure pidió dejar lo malo, la confrontación y la división a un lado. El jefe de campaña del comando Carabobo, Jorge Rodríguez, manifestó que la victoria del candidato a la reelección Hugo Chávez representa la tranquilidad en el país y la consolidación de la inclusión social. Carlos Ocariz, en representación del comando Venezuela, invitó a los electores a participar en las auditorías públicas que comenzarán una vez cerrados los centros de votación el domingo. El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Reaza, inspeccionó la instalación de la nueva iluminación con tecnología micro LED en el túnel Boquerón 2 de la autopista Caracas-La Guaira. El coordinador nacional de Primera Justicia, Julio Borges, aseguró que este domingo se define la historia de Venezuela. En Zulia, profesionales y técnicos del comando Carabobo informaron que estarán desplegados el 7 de octubre en los 363 centros de votación en Maracaibo. Jorge Boti, presidente de Fede Cámaras, dijo que este domingo no debe quedar ningún trabajador de la empresa privada sin ejercer su derecho al voto. En Zulia, el alcalde de San Francisco, Mar Prieto, llamó a los afectos a la revolución a levantarse este domingo con el toque de Diana para votar. Evelyn de Rosales, alcaldesa de Maracaibo, hizo un llamado a los zulianos a acudir este domingo a ejercer su derecho al voto en paz y tranquilidad. En Táchira, el equipo político del PSUV denunció la supuesta violación del reglamento del CNE por parte del Comando Venezuela. Representantes del Comando Venezuela en Anzuategui aseguran que cuentan con 6.000 testigos electorales para defender los votos de Capriles. Este viernes, 5 de octubre, a partir de las 8 de la mañana, se instalarán las más de 39.000 mesas de votación que funcionarán este domingo en todo el territorio nacional. El presidente de COPEI, Roberto Enríquez, expresó que votar por Enrique Capriles en la tarjeta de la unidad es darle poder al pueblo y no a un partido político. La Cámara de la Radiodifusión informó que sus más de 400 emisoras afiliadas trabajarán normalmente este domingo. La Cámara de Servicios de Telecomunicaciones se comprometió a brindar un servicio confiable. En Huarico, el CNE regional garantiza que el cronograma previsto para las elecciones presidenciales se ha cumplido rigurosamente. El CNE en el Estado Sucre afirmó que se realizaron con éxito las pruebas de conectividad en los 646 centros de votación en la región. Autoridades en el Estado Lara informaron que en la entidad se completó con éxito el despliegue del Plan República y la distribución de material electoral. En Aragua, el presidente de la Federación Venezolana de Industriales de la Panificación y Afines, Tomás Ramos, considera que este dominio o este domingo se decide el destino de la nación. En Zulia, la central única de transporte anunció que está garantizado en 75% el transporte público durante el próximo 7 de octubre. Corpoelec Mérida garantizó el suministro eléctrico en las entidades para las elecciones presidenciales del domingo. La compañía aérea American Airlines retiró ocho aviones de su flota luego que varios de sus asientos se aflojaran en varios vuelos. En Argentina, efectivos de la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional mantuvieron por tercer día consecutivo una protesta masiva contra la reducción de salarios. Amigos, buenas noches. En los deportes les traeremos todos los detalles de la segunda jornada de la Liga de Europa con presencia de vino tinto. Esta y todas las informaciones deportivas las estaremos ampliando en la emisión estelar de su noticiero, Benevisión. Y hoy en El Natural es Mejor, nuestra compañera Annalisa Alba nos presentará los riesgos de los productos para las uñas y el cuero cabelludo. Los detalles en la emisión estelar. Amigos, muy buenas noches. París cerró con broche de oro su semana de la moda con un audace e innovador desfile de una conocida marca francesa. Mientras que todo el país continúa disfrutando de la gran programación que Benevisión Plus trae para ti. Todos los detalles aquí en Estrenos y Estrellas. Allí nos vemos. Así es Federica, los detalles de esta noche, 11 y 30, amigos El Imparcial. Ahora también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo.